Hola Susi, ¿cómo estás? Nada, te llamaba, viste que hoy falta al cole. Te quería preguntar si hay tarea o si hicieron algo importante. Ay boluda, no sé para qué faltaste, literal. Hoy hicimos un montón de cosas. Primero algilamos un inflable entre todos y fuimos a jugar durante todo el recreo, boluda. Y después todos empezaron a gritar y era porque había venido Ariana Grande a cantarnos. Y además la directora dijo que todos los que habían faltado tenían tarea extra.